Te invitamos, hermano, te invitamos, hermana, a nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Aquí vas a encontrar un espacio para ponerte en comunicación con nuestro Padre. Aquí encontrarás paz, amor y armonía. Y tendrás en nosotros estas inmensas ganas de ayudarte por medio de oración. Todos los días tendrás oraciones que te llevarán a alcanzar ayuda en tus problemas y necesidades. Y van a traer cambios a tu vida. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, vamos a empezar la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios Todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo, porque hoy renuevas mis fuerzas. Hoy estás renovando mi fe. En este día que está lleno de amor por ti, te pido, mi Dios Padre, que me des la fortaleza de poder enfrentar todos mis problemas y que yo los enfrente de manera positiva. Que los enfrente con una actitud de esperanza de que tú, mi Dios Padre, nos vas a dar tu ayuda. Que tú vas a meter tus manos y nos vas a ayudar. Tú, mi Padre, siempre has tenido la confianza de poner en nuestras manos toda tu creación. No permitas, mi Señor, que yo desilusione tu amor y tu confianza. Mi Dios amoroso, envíame la lluvia eterna del poder del Espíritu Santo. Que esa lluvia ilumine eternamente mi alma. Que le dé luz a mi mente. Que me ilumine en todos los caminos que debo seguir. Yo, aquí, en este momento de oración, estoy llena de humildad. Te pido, mi Dios, que seas mi guía. Y te pido que hay situaciones que yo no tengo el poder de hacer nada. Que yo sé, mi Dios Padre, que sin tu ayuda celestial y divina, no existe solución aquí para esta situación. Por eso, en este momento de oración, yo pido y yo ruego tu intervención. Yo pido tu auxilio y que se materialice un milagro en mí. Escúchame, Padre. Ten misericordia de mí y de mi situación. Mira a través de mi alma y ve mi sufrimiento sincero. Esta es una oración de súplica. Esta es una oración en la que estoy buscando tu misericordia. Estoy implorando piedad. Y tú, que lo puedes todo, acudas en mi ayuda. Y me des la bendición de tu intercesión y de tu ayuda. Mi petición también va para ti, mi preciosa Madre Santísima. Te pido, mi Madre, intercedas ante tu Hijo. Que intercedas por mí. Que tú seas la represa perfecta que siempre necesito para apoyarme en los agobios de mi alma. Y tú sabes, mi Madre, que esta súplica que estoy haciendo se la hago a tu Hijo. Es una gran necesidad. Yo pido que intercedas ante tu Hijo. Que me ayudes. Porque esta dificultad que me aqueja, no puedo controlarla. No permitas, Madre, que yo nunca pierda el temor y el amor a mi Dios. Y no pierda la aceptación de su voluntad. Mi Dios amoroso, te prometo que al recibir la gracia de tu milagro, alejaré de mi vida el egoísmo, el rencor, la ira, el odio. Y haré que en mi corazón solo reine la bondad, la generosidad, el perdón. Y sobre todo el amor por todos los seres vivos. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que me des el don de saber lo que sirve y lo que no sirve. No quiero traer a mi vida personas que no alimentan mi alma. Quiero mantener lejos de mí y de mi vida las personas que buscan el mal de los demás. Quiero, a pesar de tener esta situación desesperada y de esta gran necesidad de ayudar, quiero ayudar a mi prójimo. Quiero mantener la serenidad. No quiero tener impaciencia. Quiero llenarme de tu amor y de tu paciencia. Solo quiero que mi gran fe en ti me mantenga sereno y seguro. De que tú te encargas de mis dificultad, Padre. Mi Padre amado, quiero que esta gran fe que tengo en ti me deje realizar mis labores. Mis labores de devoción. Esta devoción que te la demuestro con mis oraciones y con mis plegarias. Y esperando en ti, mi Padre, mi Señor amado, esperando tu piadosa voluntad. Y pido que esa voluntad sea darme tu ayuda divina. Vive en mi alma, mi Señor, para poder oírte todo lo que tengas que decirme. Dame la paz interior, Padre, mientras realizo esta oración. Quiero sentir esa paz en mi alma, esa paz que solo puedes dar tú, mi Señor. Mi Dios Todopoderoso, aprovecho este momento de esta oración para realizarte mi súplica urgente. Y tú evaluarás lo desesperada que es. Pero si te digo, mi Señor Jesús, es muy importante para mi vida. Hacer súplica en este momento. Anotarlas en los comentarios para poder orar en oración en grupo por ti y por esa dificultad. Gracias, Padre, por escuchar todo lo que hoy te ofrezco. Gracias por escuchar todo lo que hoy te suplico me ayudes. Gracias porque siempre estás atento a todas mis necesidades. Mi Padre amoroso, siempre quiero vivir como en este momento, en comunión contigo. Padre, no dejes mis faltas y mis pecados que me separen de tu amor. Yo siento que cada que te oro, tú me oyes y me respondes. Siempre recibo ese gran amor y bondad. Solo te digo, mi Padre, que contigo a mi lado las cosas son más soportables para mí. Lléname de tu santo y divino amor y dame la bendición que tu ayuda llegue a mi vida. Amén. Mi Dios Todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo, porque hoy renuevas mis fuerzas. Hoy estás renovando mi fe. Padre, en este día que está lleno de amor por ti, te pido, mi Dios Padre, que me des la fortaleza de poder enfrentar todos mis problemas y que yo los enfrente de manera positiva, que los enfrente con una actitud de esperanza, de que tú, mi Dios Padre, nos vas a dar tu ayuda, que tú vas a meter tus manos y nos vas a ayudar. Tú, mi Padre, siempre has tenido la confianza de poner en nuestras manos toda tu creación. No permitas, mi Señor, que yo desilusione tu amor y tu confianza. Mi Dios Amoroso, envíame la lluvia eterna del poder del Espíritu Santo. Que esa lluvia ilumine eternamente mi alma, que le dé luz a mi mente, que me ilumine en todos los caminos que debo seguir. Yo, aquí, en este momento de oración, estoy llena de humildad. Te pido, mi Dios, que seas mi guía. Y te pido que hay situaciones que yo no tengo el poder de hacer nada. Que yo sé, mi Dios Padre, que sin tu ayuda celestial y divina, no existe solución aquí para esta situación. Por eso, en este momento de oración, yo pido y yo ruego tu intervención. Yo pido tu auxilio y que se materialice un milagro en mí. Escúchame, Padre. Ten misericordia de mí y de mi situación. Mira a través de mi alma y ve mi sufrimiento sincero. Esta es una oración de súplica. Esta es una oración en la que estoy buscando tu misericordia. Estoy implorando piedad. Y tú, que lo puedes todo, acudas en mi ayuda. Y me des la bendición de tu intercesión y de tu ayuda. Mi petición también va para ti, mi preciosa Madre Santísima. Te pido, mi Madre, intercedas ante tu Hijo. Que intercedas por mí. Que tú seas la represa perfecta. Que siempre necesito para apoyarme en los agobios de mi alma. Y tú sabes, mi Madre, que esta súplica que estoy haciendo se la hago a tu Hijo. Es una gran necesidad. Mi Dios amoroso, te prometo que al recibir la gracia de tu milagro. Alejaré de mi vida el egoísmo, el rencor, la ira, el odio. Y haré que en mi corazón solo reine la bondad, la generosidad, el perdón. Y sobre todo el amor por todos los seres vivos. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que me des el don de saber lo que sirve y lo que no sirve. No quiero traer a mi vida personas que no alimentan mi alma. Quiero mantener lejos de mí y de mi vida las personas que buscan el mal de los demás. Quiero, a pesar de tener esta situación desesperada y de esta gran necesidad de ayudar. Quiero ayudar a mi prójimo. Quiero mantener la serenidad. No quiero tener impaciencia. Quiero llenarme de tu amor y de tu paciencia. Solo quiero que mi gran fe en ti me mantenga sereno y seguro. De que tú te encargas de mis dificultades, Padre. Mi Padre amado, quiero que esta gran fe que tengo en ti me deje realizar mis labores. Mis labores de devoción. Esta devoción que te la demuestro con mis oraciones y con mis plegarias. Y esperando en ti, mi Padre, mi Señor amado, esperando tu piadosa voluntad. Y pido que esa voluntad sea darme tu ayuda divina. Vive en mi alma, mi Señor, para poder oírte todo lo que tengas que decirme. Dame la paz interior, Padre, mientras realizo esta oración. Quiero sentir esa paz en mi alma. Esa paz que solo puedes dar tú, mi Señor. Mi Dios Todopoderoso, aprovecho este momento de esta oración para realizarte mi súplica urgente. Y tú evaluarás lo desesperada que es. Pero sí te digo, mi Señor Jesús, es muy importante para mi vida. Hacer súplica en este momento. Anotarlas en los comentarios para poder orar en oración en grupo por ti y por esa dificultad. Gracias, Padre, por escuchar todo lo que hoy te ofrezco. Gracias por escuchar todo lo que hoy te suplico me ayudes. Gracias porque siempre estás atento a todas mis necesidades. Mi Padre amoroso, siempre quiero vivir como en este momento, en comunión contigo. Padre, no dejes mis faltas y mis pecados que me separen de tu amor. Yo siento que cada que te oro, tú me oyes y me respondes. Siempre recibo ese gran amor y bondad. Solo te digo, mi Padre, que contigo a mi lado las cosas son más soportables para mí. Lléname de tu santo y divino amor y dame la bendición que tu ayuda llegue a mi vida. Amén. Mi Dios Todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo, porque hoy renuevas mis fuerzas. Hoy estás renovando mi fe. En este día que está lleno de amor por ti. Te pido, mi Dios Padre, que me des la fortaleza de poder enfrentar todos mis problemas y que yo los enfrente de manera positiva. Que los enfrente con una actitud de esperanza, de que tú, mi Dios Padre, nos vas a dar tu ayuda. Que tú, mi Dios Padre, siempre has tenido la confianza de poner en nuestras manos toda tu creación. No permitas, mi Señor, que yo desilusione tu amor y tu confianza. Mi Dios Amoroso, envíame la lluvia eterna del poder del Espíritu Santo. Que esa lluvia ilumine eternamente mi alma. Que le dé luz a mi mente, que me ilumine en todos los caminos que debo seguir. Yo, aquí, en este momento de oración, estoy llena de humildad. Te pido, mi Dios, que seas mi guía. Y te pido, que hay situaciones que yo no tengo el poder de hacer nada. Que yo sé, mi Dios Padre, que sin tu ayuda celestial y divina, no existe solución aquí para esta situación. Por eso, en este momento de oración, yo pido y yo ruego tu intervención. Yo pido tu auxilio y que se materialice un milagro en mí. Escúchame, Padre. Ten misericordia de mí y de mi situación. Mira a través de mi alma y ve mi sufrimiento sincero. Esta es una oración de súplica. Esta es una oración en la que estoy buscando tu misericordia. Estoy implorando piedad. Y tú, que lo puedes todo, acudas en mi ayuda y me des la bendición de tu intercesión y de tu ayuda. Mi petición también va para ti, mi preciosa Madre Santísima. Te pido, mi Madre, intercedas ante tu Hijo. Que intercedas por mí. Que tú seas la represa perfecta que siempre necesito para apoyarme en los agobios de mi alma. Y tú sabes, mi Madre, que esta súplica que estoy haciendo se la hago a tu Hijo. Es una gran necesidad. Yo pido que intercedas ante tu Hijo. Que me ayudes porque esta dificultad que me aqueja no puedo controlarla. No permitas, Madre, que yo nunca pierda el temor y el amor a mi Dios y no pierda la aceptación de su voluntad. Mi Dios amoroso, te prometo que al recibir la gracia de tu milagro alejaré de mi vida el egoísmo, el rencor, la ira, el odio. Y haré que en mi corazón solo reine la bondad, la generosidad, el perdón y sobre todo el amor por todos los seres vivos. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que me des el don de saber lo que sirve y lo que no sirve. No quiero traer a mi vida personas que no alimentan mi alma. Quiero mantener lejos de mí y de mi vida las personas que buscan el mal de los demás. Quiero, a pesar de tener esta situación desesperada y de esta gran necesidad de ayudar, quiero ayudar a mi prójimo. Quiero mantener la serenidad. No quiero tener impaciencia. Quiero llenarme de tu amor y de tu paciencia. Solo quiero que mi gran fe en ti me mantenga sereno y seguro de que tú te encargas de mis dificultad, Padre. Mi Padre amado, quiero que esta gran fe que tengo en ti me deje realizar mis labores, mis labores de devoción, esta devoción que te la demuestro con mis oraciones y con mis plegarias. y esperando en ti, mi Padre, mi Señor amado, esperando tu piadosa voluntad y pido que esa voluntad sea darme tu ayuda divina. Vive en mi alma, mi Señor, para poder oírte todo lo que tengas que decirme. Dame la paz interior, Padre, mientras realizo esta oración. quiero sentir esa paz en mi alma, esa paz que solo puedes dar tú, mi Señor. Mi Dios Todopoderoso, aprovecho este momento de esta oración para realizarte mi súplica urgente y tú evaluarás lo desesperada que es. Pero sí te digo, mi Señor Jesús, es muy importante para mi vida hacer súplica en este momento, anotarlas en los comentarios para poder orar en oración en grupo por ti y por esa dificultad. Gracias, Padre, por escuchar todo lo que hoy te ofrezco. gracias por escuchar todo lo que hoy te suplico me ayudes. Gracias porque siempre estás atento a todas mis necesidades. Mi Padre amoroso, siempre quiero vivir como en este momento, en comunión contigo. Padre, no dejes mis faltas y mis pecados que me separen de tu amor. Yo siento que cada que te oro tú me oyes y me respondes. siempre recibo ese gran amor y bondad. Solo te digo, mi Padre, que contigo a mi lado las cosas son más soportables para mí. Lléname de tu santo y divino amor y dame la bendición que tu ayuda llegue a mi vida. Amén. Mi Dios todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo porque hoy renuevas mis fuerzas, hoy estás renovando mi fe. En este día que está lleno de amor por ti, te pido, mi Dios Padre, que me des la fortaleza de poder enfrentar todos mis problemas y que yo los enfrente de manera positiva, que los enfrente con una actitud de esperanza de que tú, mi Dios Padre, nos vas a dar tu ayuda, que tú vas a meter tus manos y nos vas a ayudar. Tú, mi Padre, siempre has tenido la confianza de poner en nuestras manos toda tu creación. no permitas, mi Señor, que yo desilusione tu amor y tu confianza. Mi Dios amoroso, envíame la lluvia eterna del poder del Espíritu Santo, que esa lluvia ilumine eternamente mi alma, que le dé luz a mi mente, que me ilumine en todos los caminos que debo seguir. yo, aquí, en este momento de oración, estoy llena de humildad. Te pido, mi Dios, que seas mi guía y te pido que hay situaciones que yo no tengo el poder de hacer nada, que yo sé, mi Dios Padre, que sin tu ayuda celestial y divina no existe solución aquí para esta situación. por eso, en este momento de oración, yo pido y yo ruego tu intervención. Yo pido tu auxilio y que se materialice un milagro en mí. Escúchame, Padre, ten misericordia de mí y de mi situación. Mira a través de mi alma y ve mi sufrimiento sincero. Esta es una oración de súplica. Esta es una oración en la que estoy buscando tu misericordia. Estoy implorando piedad. Y tú, que lo puedes todo, acudas en mi ayuda y me des la bendición de tu intercesión y de tu ayuda. Mi petición también va para ti, mi preciosa Madre Santísima. Te pido, mi Madre, intercedas ante tu Hijo. Que intercedas por mí. Que tú seas la represa perfecta que siempre necesito para apoyarme en los agobios de mi alma. Y tú sabes, mi Madre, que esta súplica que estoy haciendo se la hago a tu Hijo. Es una gran necesidad. Yo pido que intercedas ante tu Hijo. Que me ayudes porque esta dificultad que me aqueja no puedo controlarla. No permitas, Madre, que yo nunca pierda el temor y el amor a mi Dios y no pierda la aceptación de su voluntad. Mi Dios amoroso, te prometo que al recibir la gracia de tu milagro alejaré de mi vida el egoísmo, el rencor, la ira, el odio y haré que en mi corazón solo reine la bondad, la generosidad, el perdón y sobre todo el amor por todos los seres vivos. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que me des el don de saber lo que sirve y lo que no sirve. No quiero traer a mi vida personas que no alimentan mi alma. Quiero mantener lejos de mí y de mi vida las personas que buscan el mal de los demás. Quiero, a pesar de tener esta situación desesperada y de esta gran necesidad de ayudar, quiero ayudar a mi prójimo. Quiero mantener la serenidad, no quiero tener impaciencia, quiero llenarme de tu amor y de tu paciencia. Solo quiero que mi gran fe en ti me mantenga sereno y seguro de que tú te encargas de mis dificultades, Padre. Mi Padre amado, quiero que esta gran fe que tengo en ti me deje realizar mis labores, mis labores de devoción, esta devoción que te la demuestro con mis oraciones y con mis plegarias y esperando en ti, mi Padre, mi Señor amado, esperando tu piadosa voluntad y pido que esa voluntad sea darme tu ayuda divina. Vive en mi alma, mi Señor, para poder oírte todo lo que tengas que decirme. Dame la paz interior, Padre, mientras realizo esta oración. Quiero sentir esa paz en mi alma, esa paz que solo puedes dar tú, mi Señor. Mi Dios Todopoderoso, aprovecho este momento de esta oración para realizarte mi súplica urgente y tú evaluarás lo desesperada que es. Pero sí te digo, mi Señor Jesús, es muy importante para mi vida. Hacer súplica en este momento, anotarlas en los comentarios para poder orar en oración en grupo por ti y por esa dificultad. gracias Padre por escuchar todo lo que hoy te ofrezco. Gracias por escuchar todo lo que hoy te suplico me ayudes. Gracias porque siempre estás atento a todas mis necesidades. Mi Padre amoroso, siempre quiero vivir como en este momento en comunión contigo. Padre, no dejes mis faltas y mis pecados que me separen de tu amor. Yo siento que cada que te oro tú me oyes y me respondes. Siempre recibo ese gran amor y bondad. solo te digo mi Padre que contigo a mi lado las cosas son más soportables para mí. Lléname de tu santo y divino amor y dame la bendición que tu ayuda llegue a mi vida. Amén. Mi Dios todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo porque hoy renuevas mis fuerzas, hoy estás renovando mi fe en este día que está lleno de amor por ti. Te pido mi Dios Padre que me des la fortaleza de poder enfrentar todos mis problemas y que yo los enfrente de manera positiva, que los enfrente con una actitud de esperanza de que tú mi Dios Padre nos vas a dar tu ayuda, que tú vas a meter tus manos y nos vas a ayudar. Tú, mi Padre, siempre has tenido la confianza de poner en nuestras manos toda tu creación. No permitas, mi Señor, que yo desilusione tu amor y tu confianza. Mi Dios amoroso, envíame la lluvia eterna del poder del Espíritu Santo, que esa lluvia ilumine eternamente mi alma, que le dé luz a mi mente, que me ilumine en todos los caminos que debo seguir. Yo, aquí, en este momento de oración, estoy llena de humildad. Te pido, mi Dios, que seas mi guía y te pido que hay situaciones que yo no tengo el poder de hacer nada, que yo sé, mi Dios Padre, que sin tu ayuda celestial y divina no existe solución aquí para esta situación. Por eso, en este momento de oración, yo pido y yo ruego tu intervención. Yo pido tu auxilio y que se materialice un milagro en mí. Escúchame, Padre, ten misericordia de mí y de mi situación. Mira a través de mi alma y ve mi sufrimiento sincero. Esta es una oración de súplica. Esta es una oración en la que estoy buscando tu misericordia. Estoy implorando piedad. Y tú que lo puedes todo, acudas en mi ayuda y me des la bendición de tu intercesión y de tu ayuda. Mi petición también va para ti, mi preciosa Madre Santísima. Te pido, mi Madre, intercedas ante tu Hijo, que intercedas por mí, que tú seas la represa perfecta que siempre necesito para apoyarme en los agobios de mi alma. Y tú sabes, mi Madre, que esta súplica que estoy haciendo se la hago a tu Hijo. Es una gran necesidad. Yo pido que intercedas ante tu Hijo, que me ayudes, porque esta dificultad que me aqueja, no puedo controlarla. no permitas Madre, que yo nunca pierda el temor y el amor a mi Dios, y no pierda la aceptación de su voluntad. Mi Dios amoroso, te prometo que al recibir la gracia de tu milagro, alejaré de mi vida el egoísmo, el rencor, la ira, el odio, y haré que en mi corazón solo reine la bondad, la generosidad, el perdón, y sobre todo el amor por todos los seres vivos. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que me des el don de saber lo que sirve y lo que no sirve. No quiero traer a mi vida personas que no alimentan mi alma. Quiero mantener lejos de mí y de mi vida las personas que buscan el mal de los demás. Quiero, a pesar de tener esta situación desesperada y de esta gran necesidad de ayudar, quiero ayudar a mi prójimo, quiero mantener la serenidad, no quiero tener impaciencia, quiero llenarme de tu amor y de tu paciencia. Solo quiero que mi gran fe en ti me mantenga sereno y seguro de que tú te encargas de mis dificultad, Padre, mi Padre amado, quiero que esta gran fe que tengo en ti me deje realizar mis labores, mis labores de devoción, esta devoción que te la demuestro con mis oraciones y con mis plegarias y esperando en ti, mi Padre, mi Señor amado, esperando tu piadosa voluntad y pido que esa voluntad sea darme tu ayuda divina. vive en mi alma, mi Señor, para poder oírte todo lo que tengas que decirme. Dame la paz interior, Padre, mientras realizo esta oración. Quiero sentir esa paz en mi alma, esa paz que solo puedes dar tú, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, aprovecho este momento de esta oración para realizarte mi súplica urgente y tú evaluarás lo desesperada que es. Pero si te digo, mi Señor Jesús, es muy importante para mi vida. Hacer súplica en este momento, anotarlas en los comentarios para poder orar en oración en grupo por ti y por esa dificultad. Gracias Padre por escuchar todo lo que hoy te ofrezco. Gracias por escuchar todo lo que hoy te suplico me ayudes. Gracias porque siempre estás atento a todas mis necesidades. Mi Padre amoroso, siempre quiero vivir como en este momento, en comunión contigo. Padre, no dejes mis faltas y mis pecados que me separen de tu amor. Yo siento que cada que te oro tú me oyes y me respondes. Siempre recibo ese gran amor y bondad. Solo te digo, mi Padre, que contigo a mi lado las cosas son más soportables para mí. Lléname de tu santo y divino amor y dame la bendición que tu ayuda llegue a mi vida. Amén. Mi Dios todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo porque hoy renuevas mis fuerzas, hoy estás renovando mi fe, en este día que está lleno de amor por ti. Te pido, mi Dios Padre, que me des la fortaleza de poder enfrentar todos mis problemas y que yo los enfrente de manera positiva, que los enfrente con una actitud de esperanza, de que tú, mi Dios Padre, nos vas a dar tu ayuda, que tú vas a meter tus manos y nos vas a ayudar. Tú, mi Padre, siempre has tenido la confianza de poner en nuestras manos toda tu creación. No permitas, mi Señor, que yo desilusione tu amor y tu confianza. Mi Dios amoroso, envíame la lluvia eterna del poder del Espíritu Santo, que esa lluvia ilumine eternamente mi alma, que le dé luz a mi mente, que me ilumine en todos los caminos que debo seguir. Yo, aquí, en este momento de oración, estoy llena de humildad. Te pido, mi Dios, que seas mi guía y te pido que hay situaciones que yo no tengo el poder de hacer nada, que yo sé, mi Dios Padre, que sin tu ayuda celestial y divina, no existe solución aquí para esta situación. Por eso, en este momento de oración, yo pido y yo ruego tu intervención, yo pido tu auxilio y que se materialice un milagro en mí. Escúchame, Padre, ten misericordia de mí y de mi situación. Mira a través de mi alma y ve mi sufrimiento sincero. Esta es una oración de súplica, esta es una oración en la que estoy buscando tu misericordia, estoy implorando piedad y tú que lo puedes todo acudas en mi ayuda y me des la bendición de tu intercesión y de tu ayuda. Mi petición también va para ti, mi preciosa Madre Santísima. Te pido, mi Madre, intercedas ante tu Hijo, que intercedas por mí, que tú seas la represa perfecta que siempre necesito para apoyarme en los agobios de mi alma. Y tú sabes, mi Madre, que esta súplica que estoy haciendo se la hago a tu Hijo. Es una gran necesidad. Yo pido que intercedas ante tu Hijo, que me ayudes porque esta dificultad que me aqueja no puedo controlarla. No permitas, Madre, que yo nunca pierda el temor y el amor a mi Dios y no pierda la aceptación de su voluntad. Mi Dios amoroso, te prometo que al recibir la gracia de tu milagro alejaré de mi vida el egoísmo, el rencor, la ira, el odio y haré que en mi corazón solo reine la bondad, la generosidad, el perdón y sobre todo el amor por todos los seres vivos. Mi Señor Jesús, quiero pedirte que me des el don de saber lo que sirve y lo que no sirve. No quiero traer a mi vida personas que no alimentan mi alma. Quiero mantener lejos de mí y de mi vida las personas que buscan el mal de los demás. Quiero a pesar de tener esta situación desesperada y de esta gran necesidad de ayudar, quiero ayudar a mi prójimo, quiero mantener la serenidad, no quiero tener impaciencia, quiero llenarme de tu amor y de tu paciencia, solo quiero que mi gran fe en ti me mantenga sereno y seguro, de que tú te encargas de mis dificultad Padre, mi Padre amado, quiero que esta gran fe que tengo en ti me deje realizar mis labores, mis labores de devoción, esta devoción que te la demuestro con mis oraciones y con mis plegarias y esperando en ti mi Padre, mi Señor amado, esperando tu piadosa voluntad y pido que esa voluntad sea darme tu ayuda divina. Vive en mi alma, mi Señor, para poder oírte todo lo que tengas que decirme. Dame la paz interior Padre, mientras realizo esta oración, quiero sentir esa paz en mi alma, esa paz que solo puedes dar tú, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, aprovecho este momento de esta oración para realizarte mi súplica urgente y tú evaluarás lo desesperada que es. pero si te digo mi Señor Jesús es muy importante para mi vida. Hacer súplica en este momento, anotarlas en los comentarios para poder orar en oración en grupo por ti y por esa dificultad. gracias Padre por escuchar todo lo que te ofrezco gracias por escuchar todo lo que hoy te suplico me ayudes gracias porque siempre estás atento a todas mis necesidades mi Padre amoroso siempre quiero vivir como en este momento en comunión contigo Padre no dejes mis faltas y mis pecados que me separen de tu amor yo siento que cada que te oro tú me oyes y me respondes siempre recibo ese gran amor y bondad solo te digo mi Padre que contigo a mi lado las cosas son más soportables para mí lléname de tu santo y divino amor y dame la bendición que tu ayuda llegue a mi vida amén a mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.